Voy a coger, mira, esta mañana elegí Kamala Voy a coger a Lucky, Lucky Lucky a lo mejor con ese nombre no da suerte, no lo sé You never forget your first one Eh, la mujer está aquí durmiendo Mira, mira, mira cómo duerme, mira cómo duerme, mira cómo duerme, pero mira cómo duerme la señora, madre mía Vamos a levantar, no, vamos a levantar Vamos a levantar ¿Para allá? ¿O para allá? Anda, al piso Que no, que se le ata con saltitos Bueno, la mujer, bueno, en general los viejos estos caminan como si el cuerpo les pesara un montón O sea, como si al caminar tuvieran una pesa amarrada al pie Yo también pensé lo mismo esta mañana, tío O sea, aquí es, tienes que ir pasando, pero llegas a un punto en el que ya no sabes qué hacer Aquí todo es o agarrarlo o soltarlo o que te mate Básicamente, vale, y aquí es, bueno, adivina Vale, tengo un mechero Un mechero que puedo lanzar aquí O no O vale Bueno, vale Tengo hasta un taca-taca y todo A ver qué más tiene Un plato La botella me he cortado, toma ya Vale Venga No ha pasado nada Voy sin un brazo, pero no pasa nada Uy, hay un viejo ahí Se piensan que pueden encerrarme aquí con estos tablones tan cutres Ojalá tuviese un objeto afilado con el que destrozarlo Hombre ¿Te vale esto? No, no son objetos afilados Qué fumada, por Dios Ya te digo Un objeto afilado No tengo objeto afilado ¿Aquí? No sé Después también si le das a este, por ejemplo Lo matas también Me recuerda a un juego de terror Es un poco, pues, de la forma O sea, es que no me deja hacer nada Vale, da igual Bueno Después en este Uy, tengo la llave, vale Ahí tengo que soltar La llave está que cogerla, vale ¿Por qué? Pues porque es para abrir esa puerta Vale, esto ya sabía yo hasta mañana Vale Que es que Ay, espérate Señora Abra la puerta Vale, gracias Y aquí No sé Luego esa trampilla de ahí No la toqué Vale Porque Se pueden hacer pupas Pero señora Me pone a los nervios Y esto Lo puedo coger E intentar lanzarlo Ah, ya sé Contra quién lanzarlo Vale Luego aquí hay que salir Y este Esta cosa ahí Hace daño Vale Por cierto Les estaba contando Tío El bicho este Parece como una cabra Oveja Oveja O no sé lo que es Pero es malo O sea, si te da Te revienta Y no No me puedo acercar Le he tirado aquello Pero no sé cómo matarle Hostia Ya ves que esta mujer Va así como un poco loca Madre mía En fin El pollo este No lo he matado No, no lo he matado Esto, por ejemplo Eso es una cuchara Pero la cuchara No sé para nada No sé, caballero No Es que dice algo puntiagudo Eh ¿Qué? Me está contando Qué puntiagudo Y qué puntiagudo Bueno, aquí no sé Si tendré algo A ver No, no hay nada Que me interese Bueno, pues falta Hala Después tengo eso ahí Pero eso tampoco me sirve No Vale He llegado hasta aquí Y luego siempre Me mata aquello O sea En este baño Por ejemplo No hay nada Creo No hay nada Así tal Si abro el agua Por ejemplo También me doy No sé El santiagua Esto no me acuerdo Que tenía Me ha tirado Ah, el hacha Vale, espérate El hacha ¿Me servirá Para romper esto? Creo que no Uy, sí Toma ya Pues no me ha pasado esto Si vení para acá No sé qué habrá por aquí ¡Hostia! Yo estoy muy metido A ver Un viejo Ah, que lo puedo ¿Qué hago con esto? Soltalo Un poco de la hoja ¿A ver qué quiere este hombre? Oye colega ¿Ves a esos tarados de allí? De juerga Les odio Se creen que son mejor que yo Pero yo he encontrado Una forma de enseñarles Una lección Burlarme Puedes burlarte De los ancianos Así Y ahora es como se asustan Son una panda de médica Madre mía Ver este a fuego ¿Qué hago contigo? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Hola ¿Cómo has llegado hasta aquí? Creía que estabas calicando O sea Echando una siesta Ah, no importa Estamos celebrando una fiesta por Joe Que acaba de fallecer Ah Que si se te pasa por la cabeza Hacerle daño a los demás Abrir regales Romper los globos O cualquier otra cosa Que se te ocurra Para guardar Ahorna la fiesta Ah, o sea Me he roto la mano Bueno Eh, sí Está bien Eh, no Por aquí no era, ¿no? Mira por aquí A ver Abajo hice cosas Vale Madre mía Esto para caminar ¿Pero cuál es la finalidad? Yo qué sé Es que no encuentro la salida Ah, sí, mirad aquí Tengo que encontrar Una forma de enseñar Para que me expulsen Puede que el personal Me expulse Si estoy a cartar Ah Blandir Vale No me deja Uy Creo que le he hecho daño Al viejo Sin querer Va hasta allá O te echaré Ah, bueno Vale Puto viejo Puto viejo A ver aquí Ah, necesito que me echen No me he cargado aún Y aún así Y aún así ¿No te he hecho? Ahora Me deja irme así Ya me cojo el carrito Tiri, 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 tiri Pero es que dale a esta tía Que no me echan Que lo perdiste Y me mata la tía Quiero que me echen De aquí Si ya me he cargado todo Ahora puedo abrir esto si quieres Bueno, bueno Chicas, me vas a dejar Me ha dado tal paris Hola Tú la has querido Tío, me termino callando Vamos a... Ah, pues no tengo nada que darle A lo mejor esto de aquí Ya está Que si no es enciendo el juego No quiero Vale Vale, por aquí no era Voy respiéndolo todo ¡Pero déjame salir, señora! Mira, esto se metió Espérame si entiendo Decido ir a estar con Niki En vez de ver tu Steam No te entiendo ¡Hala! Vaya estoy miedo Tú decide lo que quieras Ah, vale No te había entendido Pensé que te habías enfadado Alex Coño Me iba a hacer el pecado Hija de puta Mira, ¿qué te cogeras? Solo que No quiero hablar Mira, pero ¿me vas a dejar ir o qué? ¿Cómo es esto, tío? Dios, pero ¿cuánto te tengo que molestar Para que me dejes en paz? Pregunto ¿A cuántos viejos me tengo que cargar Para que me dejes en paz, tío? No, Alexomonas Al parecer tampoco ¿Sabes? Quiero salir de aquí Pero no me dejan Eh, voy a... No, quito Por esto Me veo Y me enseña el dedo la cabrona No, obsesión no Dios, vaya Dios, me ha partido Me ha partido Me ha partido Déjame salir Que me estoy desangrando Pero ¿qué tengo que hacer para que dejes salir? Tu abuela Déjame salir Por favor Déjame salir De aquí Se ha quedado Es que no es tu y yo Es verdad Es verdad Es verdad Tal vez hubiera sido peor Créeme Y no mata ningún viejo A ver A ver, ¿qué tenemos por aquí? Necesidad Pero no la necesidad de hacer nada Madre mía Madre mía ¿Qué tengo que hacer para que me dejes en paz? ¿Qué tengo que hacer para que me dejes en paz? No sé qué me sale a hacer No sé qué me sale a hacer Ah, no Que no cojo nada Vale E Q E Me he quedado enganchada Me he quedado enganchada Ah, vale Jamás mentiroso ¿Qué quieres? Pero soy masocas, tío No sé No sé ¿Te va a dar de hostias? ¿O cómo es esto? ¿Ya no apunto a cortar de hostias? ¿O qué es esto? Ah, tía ¿Cómo me revienta? Pero yo tengo toda la cepa por fuera ya Y a lo mejor es esto Lo que tengo que hacer No No Soplar Me ha gustado Me ha gustado No, no, jamás Pero no ¿Qué me dejes en paz? Pero ¿Dónde está el cuchillo? No El tenedor este Pero ¿Por qué? Vale A lo mejor así puedo hacer cosas A lo mejor ya Coger cosas no Pero cosas puedo hacer Hola, ¿Qué tal? Mira No sé dónde está la cabeza Este juego es una mierda, tío Me está poniendo muy nerviosa Porque no hace nada No hace nada Puedo intentar saltar por algún lado Pero no Lo tengo así Cuidado más que con dos piernas Encima 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 Este puto juego De mierda Y aquí encima no hay nada Interesante Que no caiga, está aquí ¿Es una monada? No Esto no es una monada Suena de gracia Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete